La Oficina Metropolitana de Autobuses ONSA informó que a la fecha han recuperado y reinsertado en el sistema de transporte colectivo 243 autobuses que habían sido descartados por desperfectos en la gestión anterior y que formaban parte del cementerio de vehículos de esa organización. La información la dio a conocer el director de la ONSA, Radamés González, quien precisó que al asumir esa posición en agosto del 2020 la institución solo contaba con 132 unidades de autobuses, de los cuales 128 operaban en el Gran Santo Domingo, dos en Santiago y los otros dos en Barahona.